A dos semanas para que inicie el año escolar, algunos padres de familia ya iniciaron las compras. Otros esperan el pago adelantado el décimo tercer mes o el pago de la beca universal. Aún no se ha hecho efectivo el pago de la beca universal y el pago adelantado del décimo tercer mes a los funcionarios públicos. Pero algunos padres de familia ya iniciaron sus compras para el año escolar. ¿Los unicornios? Sí, ya. ¿Y también se prepara para los carnavales o primero es la educación de los niños? Lo más importante es la educación de los niños. Los carnavales ya quedan en segundo punto. ¿La inversión? ¿Cómo ven los precios en comparación al año pasado? Bueno, normal, como siempre elevado, pero hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. Tener los implementos listos para el regreso a clases motiva a los estudiantes. Estoy muy emocionada para ir para la escuela para estudiar, estudiar matemáticas, ciencias naturales, de cualquiera de esos que yo quiera estudiar. ¿Por qué te compraron ya tu camisa, pantalón, zapatos? Cuéntame. Sí, me compraron todo, hasta mi bolsa, mi cuaderno, todo está listo en la casa. Según comerciantes, los artículos escolares que más se venden para la fecha son zapatos. Este es uno de los zapatos más buscados por los padres de familia para la temporada escolar del año 2017. Es de cuero y está cosido de más. Tiene una plantilla especial, memorifón, para que el alumno esté más confortable y tenga mayor rendimiento. Te cuestan 20 balboas, el de cuero te vale 32 balboas y es de una muy buena calidad y te duran bastante tiempo. Las zapatillas de gimnasia tienen un precio que va de 15 dólares a 25 dólares, mientras las mochilas tienen un costo que oscila entre 22 y 90 dólares. Para algunos comerciantes, la venta de artículos para estudiantes está baja comparada a años anteriores. Es decir que la venta está por el suelo. La gente no está buscando ni zapatos de colar, ni uniformes, ni nada. El país está en un caos ahora mismo. Se espera que antes del 2 de marzo el gobierno pague adelantada la primera partida del décimo tercer mes a más de 25 mil funcionarios públicos. Los padres de familia también esperan que se haga efectivo el pago de la beca universal. Según el IFARO, unos 600 mil alumnos a nivel nacional reciben este beneficio. Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!